Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Para empezar, me parece cutre, cutre de sinvergüenzas, de maleducados, el acto de la directiva del Sevilla ayer. Ojo, no estoy culpando al club. O sea, la historia del Sevilla es mucho más grande que esta directiva incompetente, encabezada por Castro. O sea, lo que han hecho ayer, en mi opinión, más que faltar el respeto al Barcelona y al escudo y a la historia del club, han faltado el respeto a la historia del Sevilla. Han ensuciado la historia de un club tan grande como el Sevilla. Que, por cierto, muchos sevillistas son culés, ¿eh? Más que los béticos. Hay más culés sevillistas que béticos. Que conozco muy bien Sevilla y la gente de Sevilla. Y eso que en la sociedad nosotros vendemos un discurso, y sobre todo hacemos grandes propagandas, en contra de los prejuicios. O sea, en el cole, en nuestros hijos, en la tele, siempre vendemos que los prejuicios son malos. Una de las cosas feas de esta sociedad son los prejuicios, y vendemos y hacemos propagandas, ¿eh?, de que en verdad lo que hacemos es combatir los prejuicios. Lo que ha hecho Sevilla con este acto es totalmente lo contrario de lo que está luchando esta sociedad, que son los prejuicios. O sea, poner etiquetas, acusar a alguien sin pruebas. O sea, Sevilla ya da por hecho de que el Barcelona es culpable. Ya da por hecho de que el Barça ha pagado a los árbitros para que le favorezcan. Cosa que es totalmente mentira. Es totalmente falso. O sea, ahí no hay ningún vídeo, ningún partido. Puedo desafiar a cualquiera de este país que me puede sacar un vídeo de que el árbitro ha dicho que voy a favorecer al Barcelona porque he cobrado. Puedo desafiar a cualquiera de este país que me saque un partido del Barcelona de los últimos 20 o 30 o 40 años que el árbitro ha fallado claramente a favor del Barcelona como han hecho muchos árbitros con el Real Madrid. ¿Os acordáis de las eliminatorias de hace poco tiempo? Cuatro o cinco años del Madrid contra el pobre Bayern Múnich. O sea, unos robos, unos atracos que no se pueden justificar. O sea, esos sí que son robos. No lo del Barça. Porque lo del Barça ya sabemos lo que está pasando con la caverna y lo que está pasando en todo este teatro. O sea, esta historia de Negreira. O sea, lo que quieren, el gran objetivo, es manchar la gran época del Barcelona, del gran Pep Guardiola. Eso es el gran objetivo de todo esto. Como los hemos machacado y hemos ganado tripletes y sextetes, y hemos sido superiores, ¿no? De hecho, muchísimos expertos del fútbol siguen diciendo y afirmando que el mejor equipo de la historia del fútbol es el equipo de Pep Guardiola que ganó el sextete en el 2009. Y es lo que quieren manchar. Y ahora viene el Sevilla, ¿eh? Sin ninguna prueba, sin nada. No el Sevilla, mejor dicho, la directiva del Sevilla. Es que no hay que mezclar entre el Sevilla como club y esta directiva incompetente de Castro. Que es una directiva incompetente lo que ha hecho. Es una directiva incompetente. Que el año pasado han ganado lo que han ganado gracias a este pobre entrenador y a Bono y a pocos más. Porque por la gestión de ellos, estarían, vamos, han estado, vamos, rozando la segunda división. Pero es que lo más grave de todo esto, de todo este hate, ¿eh? De los equipos españoles que, por cierto, yo lo he dicho claramente, cualquier equipo español que juega contra cualquier equipo extranjero pues voy a estar a muerte con ese equipo extranjero. Por como nos han tratado todos. Todos. De la A hasta la Z. Lo más grave de todo esto, como dije, es que la FIFA y la UEFA han mandado a todos sus inspectores y no han encontrado ni un solo indicio, ni una sola prueba que diga que el Barcelona ha pagado por favores arbitrales. Qué curioso, ¿no? O sea, todos los inspectores de la UEFA y de la FIFA no han encontrado absolutamente nada en contra del Barcelona y aquí, en España, siguen R que R, Negreira para arriba, Negreira para abajo, Negreira hoy, Negreira mañana, Negreira la semana próxima, afirmando que el Barça ha cometido un delito, que el Barça ha pagado. Y ningún árbitro ha reconocido que el Barça le pagó para favorecer al Club Blaugrana. Ninguno. Y es que no va a salir ninguno. ¿Sabes por qué? Porque no es verdad que el Barcelona pagó por favores arbitrales. Nuestro presi, nuestro gran presi, Sal Laporta, ya ha demostrado por activa y por pasiva que esos pagos fueron por informes. Ni más ni menos. Y viene la directiva incompetente de Sevilla encabezada por Castro para hacer el show. ¿Y para qué? Que hablen de ellos y se niegan a sentarse con nuestro gran presi y dar Laporta. Ahora entiendo, ahora entiendo porque el gran Monchi se fue, vamos, se escapó, se escapó a Inglaterra a trabajar, a la Premier. Ahora entiendo por qué Monchi les dejó y los abandonó. Se fue volando a la Premier y no quiso trabajar con ellos. Ahora sí que lo entiendo. Yo, en mi opinión, pues lo tengo claro. El motivo de todo este hate que nos tienen los equipos españoles es la envidia, señores. Es que nos tiene mucha envidia. Nos tiene muchísima envidia. Son mediocres y nos tiene mucha envidia. Saben que el Barça está en el peor momento de su historia, sobre todo económico, que ya estamos saliendo gracias a nuestro gran presi, y tenemos una pedazo de plantilla. O sea, ¿sabes la puerta? Ha hecho una pedazo de plantilla con el peor Barça de la historia a nivel económico. Y por eso les arde el culo a todos ellos. Por este motivo. Tenemos la mejor plantilla de España, señores. Estando económicamente como una mierda. Hacía poco tiempo. Y por cierto, la directiva de nuestro querido Barcelona ya ha hecho un comunicado oficial ayer anunciando que ha roto cualquier relación con la directiva incompetente de Sevilla. Y ahora vamos al temazo principal. Bombazo de última hora. Giro radical del caso Negreira. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que el Barça presentará nuevas pruebas contundentes en los próximos días que demostrarán totalmente su inocencia en el caso Negreira. Así que atentos a los próximos días que el caso Negreira va a dar un giro de 180 grados y vamos a tapar muchas bocas por siempre. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!